Acaba de nacer el primero Voy a dejarlo allá en la cunita En lo que la paciente se despierta Porque falta uno Ahora vamos con el otro Con el otro Listo, ya salió Listo, ya nació los dos Y este salió muy tranquilito Creo que voy a entregarle a este a su hija Felicidades, ahora es madre También se salió otro A ver, lo quiero ver, lo quiero ver ¿A dónde podría dejar este? Sí, sí, ya nacieron todos Ya nacieron Solo tienes de irse a su casa y ya Y ya, ok Muchísimas gracias De nada De nada Cuando llegaron a la casa Qué bonito se ve después de mí Bueno, creo que yo ya me voy a dormir Porque Porque Ya tengo un chingo de sueño No A la mañana siguiente Tengo que ir a bañarme Tengo que ir a bañarme Ay, me tengo que bañar Y no tengo traje Bueno Ya, bueno Ay, solo me tengo que quitar los audífonos Ay, no Voy a llegar tarde a mi clase Voy a llegar tarde Voy a llegar tarde Listo, ya me acabé de bañar Ya, ya, ya Me voy a poner mis audífonos Ay, no Ay, no Tengo de papear Trapear Que no hay clase Ay, pero sí tengo que ir a Sí tengo que ir a comprar Y no puedo dejar a mis hijos Me los voy a Voy a llevarlos a la A la guardería Buenas tardes Ah, buenas tardes ¿Qué desea? ¿Me puede cuidar a mis niños? Voy a ir a trabajar Técnico error Pues sí Que voy a estar trabajando Como siempre Y que no voy a poder cuidarlos Y bueno Que me los cuides un ratito Ok Bueno Adiós Pie Oye, sus bebés Ahora tengo que cuidar más Voy a ir por el doctor Para que me los cuide ¿Qué pasó? ¿Me puedes ayudar Con las dos bebés De renegatito? Ah, sí, claro Yo te voy a ayudar Me voy a sentar Para cuidarlos Ok Ok ¡Oh! Pasó de la nada Se prendió de la nada Listo Ya los pusimos a dormir Cuéntales un cuento Ok Yo voy a estar Este Cuidando a los A los otros Bebes Ok Ahí voy a Había una vez Un pajarito Que Que siempre le gustaba Hacer lo que quiera Y ella era Muy contenta Con su Cera Y felicidad Antes de De usar Una en sí ¿No? Tenían de Tenían de Ir a Excavar un poquito Para conseguir Busanitos Y Fin Se acabó Se acabó El cuento Ay Están dormiditos Voy a ver Voy a ver A qué hora Viene Viene Una hora Después Hola Buenas Este Vine por mis Vine por mis Hijos Ah, sí Uno ya se quedó Este Caroline Caroline Ya se quedó Dormida Ay, Caroline Pero bueno Voy por Voy por la Carriolita Pongan aquí A mis ojos A ver Si se emociona Peekaboo Solo se rió Una Pero por Mientras Vamos a Vamos a Se pusieron A llorar A mí Mira La hermana De mis Niñitos Mira Ya se durmieron Adiós Adiós Un año Dos años Después Ay, qué bonito Después de hace Dos añitos Está muy Hermosito Hermosito Ay, cómo te quiero Mejor Ay, no Ay, listo Está muy Perfecto Ay, qué bonito Se ven No son Cochitas Pechuchitas No Te voy a dejar En tu Te voy a dejar Acá Y voy a agarrar Acá Te voy a contar Hermano Tiene hambre Tienes hambre Ay, los dos Tiene hambre Les voy a dar Una Una Bebidita Este ¿Dónde está? Aquí está A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, listo Les voy a Agarrar Ok, pero No me interrumpas Listo Ya les puse un poquito Ahora hay de calentarlas Vamos a ver Si está perfecto Ah, ya está bien La de Kaori Vamos a ver La del 1 Ah, quema Quema La voy a apriar Un poquito Listo Sí, está perfecta Ahora vamos a Entregárselas A nuestro bebé Mira, aquí está su leche Aquí están Sus lechitas Ok, que tomen agüita Ok Vamos con la siguiente Ay, dorminoncita Ay, dorminoncita Ya se acabaron Sus leches Ok Ya se acabaron Sus leches Ay, listo Ya acabaron De tomarse Sus lechitas Ok Ahí voy a A dejárselas Allá Oh, no Listo Ahora a mimir Porque ya es muy noche Vengan Vamos Duérmanse Listo Ahora voy a mimir Ay, estoy muy cansado Parte 2 Pronto Ah, por cierto No estará retrasado El El segundo capítulo Estará como Mañana o pasado No sé Pero no estará retrasado Nos vemos a la segunda parte Bien Suscríbanse Y dale like